En Ibagué, un enfermero fue capturado por presunto abuso sexual de varias niñas en esa ciudad. Las denuncias las presentaron cuatro madres de familia que lo señalan de aprovecharse de su profesión para acercarse a las menores para abusar sexualmente de ellas. El enfermero ya fue presentado ante un juez de garantías, el que lo envió preventivamente a la cárcel de Picaleña mientras se adelanta su proceso.